que tenemos al final de la charla. Los objetivos que me traen entonces para el día de hoy vamos a mencionar la definición de la enfermedad de perte de inicio tardío y cómo impactan los desenlaces. Algo rápidamente que me conté en una serie de casos. Vamos a explicar en qué consiste la necrolisa vascular de la cadera y cómo se debe realizar el estudio de la misma. Y finalmente, vamos a mostrar según la evidencia cuáles son las opciones de manejo para los pacientes con secuelas de la necrolisa vascular. Pero, digamos, bueno, sí, con secuelas de la enfermedad. Para retomar rápidamente la definición de los pacientes o de la enfermedad de perte de inicio tardío. Me encontré este trabajo que es un poquito viejito, pero nos logra de pronto explicar algo acerca de cómo es la fisiopatología en estos pacientes. Se ha determinado entonces que según el grado de inicio de la enfermedad es lo que puede determinar los desenlaces a largo plazo en esta forma de presentación de la enfermedad de pertes. Se ha descrito que los pacientes caucásicos y en esta población, pues, el inicio, digamos, que ocurre alrededor de los seis años, que es lo que se espera a lo largo, pues, de la infancia de los niños, pues, y lo que está descrito en la literatura. Pero existen unos grupos raciales que presentan un inicio luego de los ocho años, incluso hasta antes de los doce años, como un límite superior. Ha mostrado que esto puede tener unos resultados, a pesar que son diferentes a lo que se muestra, digamos, la historia natural de la enfermedad de pertes, pueden tener unos buenos resultados si se realizan las cirugías de contención en el momento indicado. Es una entidad que es un poco raro que se puede presentar en esta serie de casos aproximadamente, nos mencionan en un 10% en este trabajo. Y, digamos, que la característica más importante de este escenario es que tenían una etapa de fragmentación un poco diferente a los demás, ¿cierto? Presentando una remodelación, a pesar de tener una parte más activa en esta fase de la remodelación, llegaba a ser insuficiente. Al final, pues, de su etapa, de su historia natural y terminaban, pues, con secuelas de congruencias anisféricas relacionadas, pues, con Sturberg 3 o Sturberg 4. A la derecha ellos nos presentan, pues, como un preparado patológico de un paciente en el cual se tuvo que manejar la secuela con una artroplasia de resección y este es más o menos como era el fragmento, pues, anatomopatológico de esa entidad en ese momento. Para entrar, entonces, en materia, vamos a hablar de la necrosis avascular, algo, pues, muy concreto con respecto a la fisiopatología y cómo es su forma de presentación y su evolución, teniendo en cuenta que es un proceso degenerativo, crónico y progresivo que se genera generalmente en la población joven, digamos que su entidad o su proceso fisiopatológico fundamental va a ser la disminución o la supresión de ese aporte sanguíneo en la cabeza femoral y esto, finalmente, pues, va a llevar a una pérdida de la arquitectura trabecular, a un colapso de toda la región o todo este hueso subcondral y que hasta en un 80% estos pacientes pueden desarrollar artropatías de la articulación que se ve afectada, en este caso, de la cadera. Aquí les pongo esta tomografía, esta imagen de tomografía que quiero que la recuerden bastante para que al final podamos tener alguna relación con respecto al caso que vamos a presentar. Vemos cómo se presenta, pues, unos quistes óseos de gran tamaño en la cabeza femoral y, adicionalmente, tiene algo de compromiso en el acetábulo. Cuando hablamos, entonces, de la necrosis avascular en la población infantil, lo que uno encuentra es que generalmente está asociado a entidades idiopáticas y, en este caso, lo mencionan como la enfermedad de Pertes. Todo esto es un proceso de necrosis avascular que ocurre, sobre todo, al comienzo de su presentación para luego, pues, tener sus otras tres fases que ya hemos revisado durante los módulos pasados, como son la fragmentación, la reosificación y, finalmente, pues, la remodelación de esa cabeza femoral afectada. Y la otra entidad que escriben ampliamente en la literatura es la enfermedad de las células falciformes como una de las etiologías que puede desencadenar necrosis avascular de la cabeza femoral. Esto, dado debido a que por esa alteración en la morfología de los glóbulos rojos se pueden generar fenómenos de venoclusivos alrededor de los vasos sanguíneos y pueden afectar, en este caso, especialmente, pues, la circulación de la cabeza femoral. Vemos, entonces, para recordar la importancia de este segmento anatómico, vemos lo rico que es su irrigación y la nutrición de la cabeza femoral y el cuello femoral a través, principalmente, de las arterias femorales circunflejas medial y lateral, ¿cierto? Todas estas van a formar una, estas dos ramas van a formar, pues, una anastomosis bastante importante alrededor del cuello femoral y de allí se van a desprender ramas hacia la región más próxima al de la cabeza irrigando, pues, todo el cuello y la cabeza femoral. Hay otro componente importante en la población infantil que es esta, esta arteria del ligamento teres que mencionan que es importante, pues, en la población pediátrica como también una fuente de nutrición para la cabeza femoral y adicionalmente otras, otras dos anastomosis que se generan a través de las arterias glúteas superiores y glútea inferior que se van a formar con la arteria circunfleja medial también favoreciendo esa irrigación de todo el cuello y la región posterior y adicionalmente este segmento o esta anastomosis que se genera sobre todo el trocánter. Entonces, vemos lo gran, digamos, lo rico que es la nutrición de la cabeza femoral y todas las opciones que tenemos pero finalmente se puede ver afectado por múltiples de las entidades que están asociadas a este fenómeno fisiopatológico en donde puede ser a través de una interrupción vascular mecánica de esa oclusión intravascular dado por esas enfermedades o esas disclasias sanguíneas o por un componente ya de compresión extravascular. Cuando hablamos de los factores de riesgo entonces para el desarrollo de la necrosis avascular de la cabeza femoral vemos como en el primer escenario nos mencionan el trauma que puede estar asociado a lesiones o a traumas que alteran la disrupción de la cabeza femoral sobre todo esas fracturas transcervicales o subcapitales que puede llegar a presentarse hasta en un 75 a 100% las fracturas base cervicales con un riesgo de necrosis de un 50% y las luxaciones las cuales si no se reducen puede llegar a ser de un 40% o disminuir incluso hasta un 10% si se realiza una reducción oportuna y adecuada. Como factor de riesgo adicional están los corticoides o el uso de esta terapia con corticoides debido a que está descrito en los textos como fisiopatología que puede inhibir la angiogénesis adicionalmente puede generar un estado hipercoagulable o de hipercoagulabilidad que puede generar trombosis en la región proximal de esa articulación y están asociados y escriben en varios artículos que dosis por encima de 20 miligramos de prednisolona al día o la dosis que sea equivalente según el esteroide a usar puede aumentar el riesgo de padecer de esa entidad. El alcohol lo describen también en algunos casos como una de las entidades que pudiese llegar a generar necrosis de la cabeza femoral debido a que genera un aumento de la presión puede generar una alteración en todo el desarrollo de la hipogénesis y de la hematopoiesis pero digamos que a pesar que viene siendo descrito durante varios años como todas las teorías de la necrosis vascular vienen pues de teorías digamos de propuestas o de hipótesis. Las discracias sanguíneas ya se los había mencionado en un comienzo en donde adicionalmente pues el fenómeno de oclusión vascular generado por la que se puede generar a través de la enfermedad de células falsiformes también existen factores que describen como alteraciones en la producción del factor 5 de Leiden deficiencias de las proteínas C y S y también un aumento del factor de Bonville-Ebran que puede favorecer pues al desarrollo de este escenario y finalmente otros que son ya menos comunes hablamos de la enfermedad de Goucher de lupus el VIH tumores todo esto generando pues una alteración por vías digamos hipotéticas diferentes la enfermedad de Goucher lo reportan como ese acúmulo de esos desórdenes o esas proteínas enzimas que se generan del metabolismo de los glucocerebrosios y que se van a acumular en esta región esto finalmente para entender que y que está descrito que aproximadamente más del 12% del total de todas esas prótesis de cadera que se ponen en la digamos en la en la literatura mundial son explicadas a través del de por la elzonecrosis de la cabeza femoral sea cual sea pues su etiología o la entidad que tengan digamos como diagnóstico de base entonces cuando estamos hablando de la 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 clínico los pacientes pues nos van a reportar dolor limitación funcional cierto que cuando se complementan en estados iniciales con unas radiografías pues pueden pasar desapercibidos tanto así que digamos las radiografías AP de pelvis en este momento pudiesen pasar como unas radiografías completamente normales pero en ocasiones y si se es lo suficientemente acucioso existen signos o existen parámetros radiológicos que nos pudiesen informar acerca de algún proceso que está afectando la cadera la articulación de la cadera en este caso les muestro aquí la imagen del signo creciente o del signo de la creciente en donde se evidencia una especie de línea o de región radiolucida en la cabeza femoral y esto nos indica que estamos en presencia de un compromiso o de una lesión subcondral que puede ser indicado o que puede tener como origen una necrosis avascular y sería pertinente entonces empezar a estudiar a este paciente adicionalmente cuando empezamos a seguir este paciente su enfermedad empieza a evolucionar tenemos que en la radiografía simple se pueden empezar a evidenciar los aplastamientos el colapso y todos esos cambios degenerativos en la cadera que está afectada como lo bien vemos en la cadera izquierda vemos como hay una pérdida de la esfericidad perdemos todo el contorno del techo acetabular y adicionalmente empezamos a presentar se empiezan a presentar signos de pinzamiento hacia la región lateral de la misma ya cuando el paciente se encuentra pues en nuestro escenario y otra de las opciones que se tienen para el diagnóstico o para complementar el diagnóstico principalmente va a ser la resonancia magnética tiene una sensibilidad y una especificidad que va a estar cercano al 99% y es muy útil reportan en los textos para el diagnóstico temprano es bastante importante que nos ayuda a determinar cuál es la extensión nos ayuda a determinar adicionalmente la clasificación que ya más adelante les voy a mencionar cómo sería la forma de clasificarlas o de o de de agruparlas en una entidad finalmente teniendo en cuenta las características del edema medular si el paciente tiene adicionalmente efusión articular o si presenta lesiones en las cuales se nos van a las vamos a ver en el T1 y en el T2 con alteración de esa intensidad en la cabeza femoral en este caso como lo vemos en esta zona y en esta cadera también un paciente que tiene compromiso de ambas caderas un compromiso bilateral asociado pues a necrosis vascular como nos lo mencionaban en este trabajo luego entonces para para entender adecuadamente esa entidad hay que clasificarla en la literatura están digamos reportan aproximadamente cuatro o cinco clasificaciones basadas en unos sistemas de clasificación a través de imágenes en donde nos ayudan a evaluar cómo es la morfología de la cabeza femoral del compromiso que tiene la cabeza femoral y adicionalmente la intensidad de la señal entonces digamos que una de las más clásicas es la clasificación de Steinberg que es la clasificación de la Universidad de Pensilvania dada a partir de 1980 en donde tenemos la opción de evaluarlos con las radiografías con el bond scan que en este caso pues mencionan como si fuera la tomografía o la imagen por resonancia magnética digamos que lo que más está difundido es el uso de la radiografía y de la resonancia magnética y adicionalmente nos ayudan a clasificarlo en estadios del 1 al 6 si hablamos de una radiografía o una necrosis vascular tipo 1 vemos que son radiografías normales con alteración en una imagen por resonancia magnética en donde si tenemos un compromiso leve sería menos del 50% de la cabeza femoral moderado entre un 15 a un 30% y severo cuando tenemos un compromiso mayor al 30% si nos vamos ya a unos estadios más avanzados hablando de un estadio 4 tenemos que ya la cabeza femoral va a tener un aplanamiento de la misma va a estar colapsada y empezamos a evaluar si tenemos el compromiso del 15 15 al 30 y más de un 30% con el objetivo de terminar y clasificar su estadio y finalmente y el estadio más avanzado ya sería la secuela de la artrosis degenerativa de esta cabeza algo similar ocurre con la clasificación de FICAT que es la clasificación que va de 1 a 4 en donde el grado 1 sería unas radiografías completamente normales y a partir de esto empezamos a evaluar si el paciente presenta quistes óseos lesiones escleróticas si nos podemos ver el signo de la creciente o si vemos ya signos que sugieran colapso de la cabeza articular y finalmente cuando ya no tenemos cartílago articular y tenemos una alteración en la anatomía de la misma para entonces y lo que está descrito en la literatura con respecto al manejo de las secuelas de la necrosis vascular que es en donde digamos es el objetivo del enfoque de esta charla me encontré este trabajo en donde menciona que cuál es el papel o cuál es la opción que tenemos en los pacientes para manejar las secuelas de las alteraciones en la cadera en los niños con la prótesis de la misma cierto reportan que concluyen que los pacientes generalmente tienen unas expectativas que son pocos pocos realistas con respecto a este manejo debido a que cuando se implantan los pacientes jóvenes prótesis de cadera pues tienen un resultado muy bueno inmediatamente pero a lo largo del tiempo mencionan que eso podría enmascarar los resultados a largo plazo y es digamos que el pecado más grande cuando se opta por este manejo en contradiccionalmente este otro trabajo en donde vamos a reportar vamos a a ver los resultados los desenlaces luego de una prótesis total de los pacientes jóvenes que tenían osteonecrosis de la cabeza femoral si vemos los pacientes se les hizo un seguimiento a 14 años la edad al momento de la cirugía obtuvo un promedio de 27 años pero vean que teníamos pacientes a partir de los 13 años que es una población pues pediátrica para este caso y algo bastante importante y que puede generar controversia en este escenario es cuáles van a ser los implantes que se van a usar con respecto a la combinación a la combinación de la prótesis y si sería cerámica cerámica o cerámica sobre plástico polietileno metal metal o metal plástico vemos que en este en este trabajo digamos que la prótesis que más usaron fue la de metal sobre polietileno seguida por la cerámica sobre polietileno y finalmente la cerámica cerámica y la causa de la osteonecrosis para este caso la principal fue el uso de corticosferoides y la otra fue las alteraciones idiopáticas vemos que evaluaban pues los puntajes este puntaje de HUS que era un puntaje que es un puntaje muy sensitivo en la población joven en donde se evalúan esferas como el dolor la función cuáles son el grado de las actividades diarias que puede realizar el paciente el deporte y adicionalmente la calidad de vida y se ve como a lo largo de los años vemos como la prótesis digamos que los pacientes jóvenes tienen una sobrevida muy buena en los primeros 10 años cercano en total al 85% de la misma listo sobre todo en los pacientes y pero miren que importante esto cuando los pacientes son menores a 25 años la sobrevida iba a ser menor que a diferencia de los pacientes que eran ya mayores a 25 años y que el inserto o la combinación de la prótesis que mayor tuvo sobrevida para este caso fue la combinación de cerámica cerámica y esto es para que lo tengamos en cuenta adicionalmente está ese otro trabajo en el que tratan de corroborar digamos esos resultados que presentaban en los trabajos previos y mencionar cuál es el papel o cuál es la sobrevida de esos pacientes en los cuales se usaban prótesis de cerámica cerámica en aquellos pacientes que eran más jóvenes o menores de 20 años aquí pues está la tabla de cuál era el diagnóstico inicial vemos como la necrosis avascular de la cabeza femoral estaba en más de la mitad de los pacientes generalmente asociado a lesiones idiopáticas enfermedades en las falsiformes y en los trasplantes de nebula ósea aquí pues para mostrar los resultados vemos como estos pacientes en los cuales se usaba una prótesis de cerámica cerámica tenían una tasa libre de revisión cercano al 90% en los primeros 10 años pero vean cómo después de los 10 años la tasa libre de revisión empieza a caer notablemente por otro lado se puede observar cómo el efecto de la edad en los pacientes puede impactar también en la sobrevida de los implantes y se puede observar cómo aquellos pacientes en aquellos pacientes menores de 17 años la sobrevida que son la línea continua iba a bajar notablemente con respecto a aquellos pacientes que eran mayores de 17 años para que lo tengamos en cuenta entonces aquellos pacientes que eran menores de 17 años una tasa libre de revisión fue cercano a los 13 años pero vean cómo la tasa libre de revisión de esos pacientes mayores podría ser mucho mayor por encima de los 25 años luego del implante entonces ellos se atreven a dar una sugerencia o a concluir que a pesar que se muestran unos buenos resultados finalmente se debe considerar complicación y como un último recurso el manejo de estos pacientes y para ir concluyendo pues esta revisión me encontré este trabajo en donde se hace un reemplazo total de cadera a aquellos pacientes a un paciente luego de 15 años de haber tenido un soporte pélvico lo que nos sugiere que es un procedimiento que se pudiera realizar luego de hacer una cirugía mayor como es una cirugía de soporte pélvico ellos nos mencionan pues que digamos que es una técnica que es un poco difícil que tiene pues sus tips y sus puntos críticos para hacer el procedimiento pero que si se tiene la técnica adecuada evaluando cómo está la característica del acetabulo teniendo en cuenta si la resección del trocánter mayor para finalmente lograr obtener un implante pues adecuado o se podrían tener unos desenlaces bastante buenos luego del procedimiento quirúrgico